Para esta joven estudiante del grado undécimo del colegio de la presentación, es un orgullo saber que fue la encargada de que su colegio sobresaliera, no solo con el mejor puntaje en las pruebas ICFES en la ciudad, sino también por la medalla de bronce en las olimpiadas de química organizadas por la Universidad Nacional. Es un reconocimiento que se le hace también por parte del colegio porque ellos han contribuido a mi educación desde toda mi parte escolar y pues es un triunfo más para los logros que tengo en mi vida. Y en cuanto al bronce obtenido en las olimpiadas de química, asegura que fue muy importante la motivación recibida por parte del docente de química de la institución. Bueno, pues primero que todo el profesor Hernando Gómez nos dio a conocer que se iban a realizar unas olimpiadas por parte de la Universidad Nacional de Colombia y pues él nos motivó ya que nos daba un reconocimiento por esto. Y pues el colegio se presentó en el colegio CARO y primero la primera prueba constaba de preguntas de selección múltiple. Luego ya pasamos seis estudiantes de acá del colegio a la segunda ronda, entre estas cuatro compañeras de once y una de décimo. Después a mí me hicieron llegar un correo donde me decían que la prueba de los finalistas constaba de preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas. Bueno, después de eso me hicieron llegar un correo donde me decían que había hecho parte de la premiación que se iba a realizar en la Universidad Nacional en el Auditorio León de Dreif. Y asegura que está feliz con este logro teniendo en cuenta el número tan alto de estudiantes que se presentaron en todo el país. Se presentaron casi seis mil estudiantes y pues obtener un puesto de tercer lugar es muy bueno. Y también hicieron parte, ganaron en Ocaña también un primer lugar y un segundo lugar. Por ahora Andrea se prepara para su ingreso a la universidad para iniciar su formación en Ingeniería Civil, un sueño que siempre la ha acompañado y en el que cuenta con toda su familia. Gracias.